Queremos saber más de ti, clamaba la multitud No creo que quieran saberlo, respondí con actitud Porque conocer mi panorama con exactitud Conlleva el vértigo de ver las cosas a cierta altitud Pero no ceso en la luz, maldita sea su inquietud Que por no irla más me llevo a aceptar su solicitud Está bien, les interesa lo que pienso, ¿correcto? Pues pregúntenme y responderé, seré claro y directo Soy tu mayor fan, he escuchado tu obra completa Tengo un póster tuyo en mi cuarto y porto tu camiseta Pero quiero ver tu rostro, eso es lo único que me inquieta Cuando vas a dar la cara y a quitarte la careta Y aunque vivieras hasta ver morir el universo Comprenderías al fin que mi único anverso es el verso Entiendo que converso pues con un falso converso Que es estúpido o perverso, pues pregunta por lo inverso De aquello que defiendo, ¿por qué no te me vas yendo? ¿No ves que no estás entendiendo lo que estás oyendo? Quien me escucha de verdad en realidad me está leyendo Y quienes buscan ver mi rostro nunca me acabarán viendo Qué lástima me da que esos borregos prefieran antes Un videoclip por mi parte que otra gran obra de arte Por enésima vez lamento ser decepcionante Se equivocaron si lo que buscaron fue un falsante Así que esas sugerencias mejor te las ahorras Y harto de vino comparto, reparto con esas torras No falta paladar para saborear mis sobras Porque al cerdo le sabe igual la comida que las sobras Vaya, qué arrogante comentario ¿Quién diría que algún día escucharía semejante tontería? Solo te falta decir en un auge de golatría Que eres superior intelectualmente a la mayoría Lo soy a largo trecho, me he ganado ese derecho Que seas superior al resto es objetivamente un hecho Pero no es algo de lo que saque pecho Porque en casa de los gnomos hasta nena no se pega con el techo Así que no me trates como un narcisista loco Que no es que yo sea mucho, es que vosotros sois muy poco Para mí es una vergüenza tan grande que me sofoco Por eso es horto al intelectualismo y os provoco Y entre todas mis pretensiones la más absurda es esta Porque tengo la objeción de la razón como respuesta Sé que esto no es más que un sueño y que no puedo prometerlo Pues la mayoría es mediocre y está condenada a serlo ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Por supuesto Y me sobran argumentos para dilucidar esto Así que no te preocupes que enseguida te contesto Se ve que nunca pensaste y que actuaste como el resto ¿Tú crees que la mayoría de la gente es inteligente? Yo pienso que hay de todo como en todo, obviamente No te pregunto lo que hay o lo que deja de haber Mi pregunta es clara, responde o asume no saber Aquí no hay alter ego ni es una estética artística Tan solo estoy hablando de lógica y estadística La mayoría es medio crestón, es una invención mística Es pura matemática y definición lingüística Hemos la falsa piedad para la caridad ¿Sabes lo que significa el término mediocridad? Voy a ahorrarte ese trabajo, tómalo como un atajo Es aquello que no se halla ni encima ni por debajo Es lo que no destaca, es lo anodino, lo usual Lo que podríamos denominar como lo normal Aquello que no endulza pero que tampoco es sal Simplemente no destaca para bien ni para mal Coincido con esa lógica y con tu definición ¿Pero qué tiene que ver lo que has dicho con tu aserción? Solo espero que tengas una buena argumentación Porque hasta el momento no le encuentro justificación ¿Sabes lo que es la campana de Gauss? Bueno, te lo explico Empecemos por lo básico y ya luego me complico Es una gráfica estadística que cuando aplico Sé que soy prácticamente intelectualmente rico Allí donde haya una variedad y una mayoría Habrá inferioridad, superioridad, medianía Pues toda función distributiva alberga guantía Y el contraste entre sus partes crea cada categoría Por tanto lo ordinario marca estas definiciones Pues la media es lo común y lo demás son excepciones La mayor parte tiende a afinarse en un mismo punto Haciendo raro aquello que se aleje del conjunto Tal vez una explicación gráfica sea más liviana De ser representada en una superficie plana Adoptará una forma de montaña o de campana De ahí el nombre que recibe esta función gaussiana En el campo intelectual nuevamente es evidente Que la mayoría es mediocre, no hace falta ser vidente Pues ya expuso anteriormente la explicación pertinente Aunque a algunos la verdad no les parezca convincente Quien no sea vano y quiera pertenecer a mi hueste Que agarre mi mano antes de que la estupidez la arreste Y si no que se acueste y me deje feliz al este Alejado de la bobería del vulgo y de su peste El que hay de la democracia dijo una chica de rosa A lo que reí pues su pregunta se me hizo graciosa El poder en manos de la mayoría, menuda cosa Para un libre pensador nunca será beneficiosa Llámeme, tirano, dispárenme sus cartuchos Puesto que no confío en el criterio de los muchos Dejar la política en manos de la mediocridad ¿Cómo voy a estar a favor yo de tal barbaridad? Y está claro que la mediocridad tiene muchas formas Y bien estará lejos de la excelencia por norma Lo que hoy es excelencia, mañana podría ser la media Y su inferioridad la media de ayer Pero esa no es la actual realidad, hay que ser realista Analizarlos con parcialidad, alzar la vista La tendencia social parece ser clara y concisa Hacer de la conciencia una inconsciencia a toda prisa ¿Podría definir el comunismo? Por supuesto, te lo digo asimismo, capitalismo encubierto No hay mucho que decir sobre lo que ya es manifiesto Tú eliges si dormir o permanecer despierto Eres un egoísta, solitario, no lo ves La pregunta correcta sería, ¿quién no lo es? Si todo lo que un individuo hace es por sí mismo Y hasta el altruismo tiene su base en el egoísmo Si algún día dije que era altruista, mentí Y lo hice incluso si llegué a hacer algo por ti Porque lo hago porque quiero a los que quiero y así De este modo lo que hago por ellos lo hago por mí Nadie escapa de esta lógica, que vida paradójica La vida no es más que comida en la cadena trófica O muerdes o te muerden, dice una regla biológica No olvides que en tu almuerzo hay una muerte catastrófica A quien pueda negar esto que levante la mano Y la baje cuando entienda que la está alzando en vano Mi argumento es fuerte lo que me convierte en soberano Que a quien no pueda objetar lo aparente ser un tirano ¿Qué piensa de la música popular? No le da pena Oír en cada esquina como la ignorancia suena Cree que algún día la sociedad dejará la verbena Y que ser intelectual no conllevará una condena Mientras más de un cromañón los oiga desde su caverna No se irá a la mierda hasta que no tiren de la cisterna Me preocupa pero en realidad tampoco me consterna Su música es efímera, mis letras son eternas ¿Qué piensa de la inteligencia? De no su opinión Aunque sé que ya le dedicó una obra a esta cuestión Para el sujeto es potencia, capacidad de acción Para el individuo ajeno exhibirte una hipercepción ¿Qué hay de aquellos que dicen que tu filosofía es raquítica? Así como el que juzga tu prosa por ser atípica ¿Qué harían algo más digno si supieran que es su crítica? Me importa lo mismo que la corrección política Yo vivo llevándole al mundo la contraria Porque sé que hasta la estética del oro es fiduciaria Que la moral es siempre actual y por tanto precaria Razón por la que la razón se me hace necesaria ¿Qué diría de la belleza si le exijo ser escueto? Que se encuentra sujeta al sujeto, no en el objeto Y de no existir su opuesto se encontraría en un apieto Pues por gracia del contraste puede existir lo concreto Si ya estás bien ¿por qué no das la cara? ¿Es que te asusta? La reacción popular ante la fama me disgusta Sé que muchos cambiarían su conducta de forma abrupta Mi anonimato me libra así de la gente corrupta Del interés de aquellos que reptando cual reptil Pretendieran acercarse a mí con su falsedad pil En especial los que van en diagonal como un alfí Cuando sabes que en verdad solo quieren de ti el marfí Quisiera hacerte una pregunta que se me ha ocurrido ¿Qué piensas de la moralidad respecto al fallecido? Me refiero al respeto, ¿piensas que tiene sentido? ¿Esa regla popular de no hablar mal de quién se ha ido? Buena pregunta, he de felicitarte y darte un punto Que sé que no existes y que yo mismo me pregunto ¿Qué me dices? Nada, olvídalo y regresando al asunto Ojalá un día se respete más al vivo que al difunto ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Y en qué consiste? Teniendo en cuenta claro que consideres que existe Supongo que sí, pues como hace un rato nos dijiste El contraste hace el término y tú fuiste un hombre triste La felicidad es un instante así que sé sensato Esto quiere decir que solo seas feliz un rato Disfruta de cada bocado hasta que acabe el plato Pues no hay humano que no sea un hedonista nato Quieren vendernos lo caro pero es barato Al menos mucho más de lo que pone en su contrato Le están vendiendo heces a esos necios sin olfato Que solo ven el lujo, la ostentación y el boato A mí no me importa cuánto cueste tu zapato Valen lo que tu intelecto y para eso no hay ornato Cuadcuato, su trazo ya predice su retrato Serán igual de pobres por más que cambien de estrato Una mujer mayor se levantó y me dijo Hijo, te ríes tan sonoramente de la deidad que me aflijo Respóndeme a la siguiente cuestión Te lo exijo porque te burlas de un padre del que puede ser su hijo Resúmeme lo que es Dios Le pregunté a la señora A lo que ella respondió Una inteligencia creadora Bien pues dime, en esencia no eres tú una inteligencia Y la propia idea de Dios no fue creada en tu conciencia Por tanto, ¿quién es el Dios? Si tu Dios tan solo vive En la mente del sujeto consciente que lo concibe Admite tu omnipotencia, has creado a tu creencia Para eludir a la ciencia y la angustia de tu existencia ¿Qué crees más grande que Dios? ¿Cómo crees que no lo sea? Si el creador es por definición superior a su idea El mundo pasará a ser vuestro el día en que sepáis Que vosotros sois los dioses de los dioses que creáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!